Mami, ¿crees que ella es tígara? No me quiso dar quieto y le voy a vender este anillo. Amiguitos más aquí, Leo. Dime, amiguitos chanchi. Mira este anillo que yo lo cogí a mami. Yala, amiguitos, regálamelo para mí. No, yo no te lo puedo regalar, pero vamos a salir a venderlo para los dos. Pues está bien, vamos. Yala, amiguitos, mira que ella magena ya. Ay, sí, vamos a venderle el anillo. Pues está bien, vamos. Espérate que soy yo que se lo voy a vender. Señora Cataixa, de casualidad, ¿usted quiere ese anillo? Mire muchachos, si tú me sacas el corazón por la boca. ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? Dígame, ¿quiere el anillo, sí, hombre? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? Ah, señora, mire, este anillo que tiene era platinado y piedra. Olga, con ese asunto que ustedes me hicieron pasar, no lo voy a comprar ningún anillo a ustedes. ¿Seguro? Segurísima, que usted no lo quiere. Se me laigan de ahí, se me laigan de ahí. No, señora, yo no se la quería ver nada. Amiguitos chanchi, de casualidad, ¿tú no sabes quién quiere comprar ese anillo? No, yo no sé, pregúntale a aquellas muchachas que están allá. Ah, también, amiguitos chanchi, gracias. ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo quedan por el gasolina? ¿Cómo quedan por el gasolina? Amiguitos chanchi, ¿ustedes quieren ese anillo vendido? ¿Qué anillo no hay anillo? ¿Y tú no ves que estamos quedados? Sí, amiguitos, pero si ustedes la compran, no van a estar quedados. ¿Cómo que no vamos a estar quedados? Si yo te compro el anillo, no tengo para comprar el gasolina. Sí, amiguitos, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más o a otro. Oye, niño, vete de ahí, nosotros no tenemos dinero. Por favor, compre un anillo. ¡No! ¡Déjale, amiguitos, por tu culpa! ¿Cómo por mi culpa? ¿Vamos ahí, vámonos? Chanchi, ahora vamos para el pueblo, a ver si no lo compran. No, no, amiguitos, yo a lo mejor tengo otra mejor idea. ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo, porque fue tu culpa, no nos compran. ¿Fue mi culpa? Sí, pues fue tu culpa. Envidiarte, envidiarte, un amiguito para siempre. No vas a decirme fuente. Adiós, güey, feo.